Hola, bienvenido a la Red TV de Consejería de Educación. Hola, bienvenido a la Red TV de Consejería Espiritual. Hoy día les voy a dar el reporte del fin de semana de junio 6 y 7, 2020. Esta semana, fin de semana, siento que va a ser una semana de ir dentro de uno, escuchar qué el Divino le está diciendo, qué mensajes, y también descubrir talentos artísticos que tiene dentro de usted. Sea creativo esta semana, escribe, cante, o escuche música, medite. Eso nos va a ayudar a conectar con los guías espirituales. Y eso fue el mensaje del día de la fin de semana. La afirmación de este fin de semana es, yo soy fluente en mis palabras y puedo hablar mi verdad. En música, en idioma, en escribir, en arte. Yo me expreso creativamente y liberalmente. Todos tenemos este derecho de expresarnos liberalmente. No se cierran, ábrense su corazón para recibir este amor también. Va a haber mucho amor en el aire, pero para recibir amor es dar y recibir. Recibimos del Divino, cuando usted se sienta vacío de amor, o de llenura, o de positividad, pídele a Dios que le llene su vaso de amor. Y así tú vas a poder ser el milagro de amor al mundo. A cualquier persona alrededor tuyo que necesitan ese amor, esa buena vibra. Pídele a Dios que te dé esa fuerza para seguir siguiendo adelante y seguir siendo fuerte, seguir siendo ese trabajador de luz que usted es. Y conéctese con los ángeles, con sus guías espirituales. Escuchen. Miren a mi escuela de luz. Escuchen un video este fin de semana y aprendan más de su paisaje del alma. Hoy día voy a empezar también una lección del curso de milagros por semana. Y esos son 33 mayores temas del curso de milagros que nos va a ayudar a transformar su vida. Yo ya lo hice en inglés y ya tengo un buen profundo entendimiento de ese libro. Y estoy haciendo las lecciones del día en inglés, pero los voy a empezar a hacer en español enero primero 2021. Porque son 365 lecciones, que es la parte al final del libro. Y es todo un año, básicamente. So, este segundo a mitad del año, antes de que terminemos el 2020, vamos a enfocarnos a aprender el grande aspecto de qué es un curso de milagros para poder empezar las lecciones en el 2021. So, va a ser muy, muy mágico, milagroso y mucha magia para estas navidades. Vamos a ver que van a estar bien sanados y van a estar en felicidad. Porque yo sé que va a haber mucho cambio para estos navidades y año nuevo. So, mantense positivos sus pensamientos porque recuerden que sus pensamientos manifiestan. So, usen el poder de su mente y sus palabras en atraer lo que usted desea en verdad, en su corazón. Siempre siga su corazón, su intuición. Porque eso es Dios hablándote por tu alma. So, escucha, toma tiempo en silencio también para pedirle a Dios que te ilumine con cualquier respuesta que tú tengas a cualquier pregunta. Y si ustedes no pudieron participar en esa oración sagrada, el círculo que hice ayer para la nueva luna, la luna llena en Sagittarius y el Eclito Lunar, lo voy a repetir. En el próximo Eclito Lunar, que es julio 5, 2020. So, suscríbanse. Es un intercambio de energía de 11 dólares y 11 centavos. Si quieren participar o si solo me quieren dar su oración. Para quien quiere que yo ore y yo voy a decir los nombres en la oración para que la energía esté ahí sanatoria. So, si usted está interesado en eso, miren la información para el próximo Eclito Lunar. Y que tengan un buen fin de semana. Sean libres en su alma y calma. Porque Dios siempre nos protege y siempre los ángeles están alrededor de nosotros iluminándonos. Que tengan un buen fin de semana y namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!